Música Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiquillos y chiquillas me siento horrible con este chingado bigote pero bueno como estamos ahora con las siete espacios pues me han tocado el sombrerito y el bigote chiquillas nomas que me lo tengo que agarrar porque los veo pegados con Yurik Zara me lo habrá un favor hombre pero pues bueno hoy les traigo una comida postron que es muy mexicana porque es no palitos y con carne descebrada chiquillas que no hombre les va a encantar y los ingredientes que vamos a necesitar son miren vamonos por partes para la salsa de la carne voy a ocupar aquí los chiles chipotle cabe mencionar que son al gusto como los no están chiquitos estoy ocupando seis chiles chipotles, tres jitomates, dos chiles pasilla, dos chiles guajillo, dos ajos, media cebolla chica y un cubito de nor de pollo también voy a ocupar oregano en polvo y sal al gusto para el cocimiento de mi carne aquí tengo 400 gramos de falda de res que se van a reducir a nada chiquillas pero el chiste es que tengo un toque de carne media cebolla, tres hojas de laurel, tres clavos y cinco pimientas gordas por acá tengo el equivalente a medio kilo de nopales ya cocidos y no te preocupes aquí arribita en la información te voy a dejar el link de como coser tus nopales por si quieres coserlos como yo lo primerito que vamos a hacer es lo siguiente miren vamos a poner la media cebolla las hojitas de laurel y las especies que teníamos por acá aquí es una olla express chiquillas para que se me cosa más rápido mi carne voy a agregar la carne y la voy a tapar una vez que hagan su hundidito la voy a dejarlo 30 o 40 minutitos una vez que haya salido el chumidito y regresamos pero mientras chiquillas por otro lado vamos levantando miren voy a poner mis jitomates a asar en un comal mis ajos mi cebolla mis chiles todos los chiles van a ir asados chiquillas ninguno va freído ni remojado y nada más guardamos el cubito de nor de pollo entonces una vez que esté esto regreso contigo para que veas de que manera los quiero dejar obviamente una vez que se vayan pues tostando un poquito estos chiles y que vayan soltando su aroma los vamos a ir retirando del comal los chiles no nos van a durar tanto porque no queremos que se nos quemen porque de lo contrario nos van a amargar la salsita que vamos a elaborar entonces nada más es muy poquito los chiles en realidad se quedan en el comal como tres minutitos si es que está bien caliente su comal y lo retiramos lo que va a durar más es el ajo jitomates y cebolla miren chiquillas te vas a dar cuenta porque obviamente los vas a empezar a ver tostaditos y aparte el chile se ablanda cuando lo tuestas cambia obviamente el color pero recuerda que no los puedes dejar mucho porque no queremos que se nos quemen entonces esto lo voy a reservar y regreso así nos tienen que quedar los jitomates bueno la gente que necesita jitomates pero yo les digo jitomates todo esto lo vamos a agregar a la licuadora de la siguiente manera vamos a agregar nuestros jitomates que es lo que trae más líquido el cubito de pollo los chiles los ajitos y en fin pues todo lo que pasamos por el comal acuérdense que los chiles chipotles son al gusto chiquillas porque algunos que pican y otros no vamos a agregar un poquito de sal de grano y el orégano va a ser al gusto yo le voy a agregar aproximadamente un cuarto de cucharadita y todo esto lo vamos a moler perfectamente vamos a agregar una taza de agua también y vamos a licuar a seguir licuando perfectamente una vez licuado lo vamos a reservar en lo que está nuestra carne vamos a ir pasando por un colador toda esta salsita y al vaso de la licuadora ahorita le vamos a agregar poquitita agua para aprovechar todo eso que nos queda en la licuadora y poder limpiar el vaso esto lo vamos a ir colando para aprovechar el tiempo en lo que se coce nuestra carne y ya tener obviamente todo listo ahorita que esté la carne bien cocida ya está por salir de hecho chiquillas miren chiquillas queda el puro gabacito pero como este todavía trae sabor yo le agregué media taza de agua a mi licuadora para limpiarla y la voy a agregar aquí mismo para que se siga ahora sí que enjuagando nuestro gabacito y soltando todavía el sabor vamos a exprimir perfectamente todo esto y lo vamos a reservar ya nada más nos faltaría que salga nuestra carne son recetas muy sencillas pero que te sirven pues de mucho en la cocina y yo sé que te van a gustar entonces terminamos esto y lo vamos a reservar miren chiquillas ya salió la carne acaba de salir toda esta humeando y ahora lo que vamos a hacer es deshebrarla obviamente al gusto de cada quien me habían comentado el otro día que si también la carne esta la podían deshebrar con la batidora sí pero necesita estar sobre cocida porque esta carne es un poquito más especial o sea no es como no es tan blandita como el pollo pero si la coces más de lo normal sí la puedes deshebrar con batidora y también te va a quedar genial ok entonces vamos a seguir aquí desmenuzando esta carne ok vamos a agregar un chorritito de aceite chiquillas y vamos a agregar la carne que ya tenemos por aquí deshebrada y vamos a sazonarla un poquito a freírla pues más bien ya sazonarla no porque ya está sazonada la salsita y todo no vamos a guisarla acaba de mencionar ni a dorarla ni a nada ok en este momento vamos a agregar el chilito que habíamos colado vamos a mover ve nada más que rico chiquillos eh y a fuego bajo la vamos a dejar aquí unos 10 minutitos una vez que ya comience a hervir nuestro chile con la carne agregamos los nopales todos chiquillas eh y comenzamos a incorporar ve nada más que delicia chiquilla de platillo pues muy mexicano porque trae nopales y ya nada más lo vamos a dejar hervir otros 10 minutitos y lo probamos de sal si le hace falta le agrega sal o lo sazonas con el sazonador de tu preferencia yo lo voy a dejar hervir 10 minutos lo pruebo y te digo si le falta sal miren chiquillas pues ya están los nopales ya nada más que rico ya te los vas a dejar el tiempo que tu conquieres pero para mi ya están ahora los voy a agregar a un refractario y los vamos a probar chiquillas miren vamos a agregarlos aquí un refractario chiquillas y vean nada más que delicia con unos totopos con unas tortillitas con unas tostaditas bueno con lo que quieran eh quedan deliciosos y ahora si vamos a probarlos con unas chiquillas vamos a probarlos por el empate de pibote a ver a ver roooool 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 chiquillas traen muchos de chiquillas con un chicoche traen muchos de chiquillas con un chicoche pero bueno vamos a probar a ver tenemos el empate para arriba mmm a ver chiquillas esto se me va a caer bien, una cosita mmm y el polpógrafo mmm mmm ay chiquillas están deliciosos picositos del último que le he hecho chile además pero están mmm mmm vamos a meterlo a este lado de mi bolsito uy se va a quitarlo porque con un segundo no puedo RON 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 esto es de pecache que va a ser ay no esto esta buenísimo bueno si te gusta este video de la verdad que esta buenísimo chiquillas se los prometo que les va a encantar están muy sencillos y muy ricos recuerda que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en el próximo video con chicos ya en tu cocina no se crean con Armando en tu cocina y recuerda compartir el video un beso muy grande y nos vemos en el próximo video y y y y y